Saludos a toda la afición, estamos la bienvenida a esta transmisión, Enrique Bermúdez de la Un placer, Enrique, trabajar contigo nuevamente y esperemos que sea un partido con mucha calidad ¿Qué te parece el partido de hoy, mi Richard? Pues no veo un ganador definitivo, honestamente, están muy parejos Tenemos al árbitro, el señor Pedro Orteguille Aficionados que viven la intensidad del fútbol, mueve universidad el equipo de Pumas que quiere rugir en este juego Emilio Un pase para desbaratar al rival, lo pararon en seco David Cabrera La Rata Cacho Gran oportunidad, la gloria es suya Tremendo disparo ¡Gol! Es el primer tiro del partido y ya tenemos el primer gol Pues pudo haber roto algún récord olímpico por la manera en que voló materialmente dentro del terreno de juego Después de este gol, Pumas está triunfando Siñe Pumas tiene el balón Emilio Quizá aquí encuentre una gran oportunidad Cortés Y un gol De los Pumas Dos goles Uno rápidamente después del otro Bueno, pues esta descolgada es un ejemplo de verticalidad y de velocidad ¡Qué gran gol! El avión Se están enfrentando por el balón Bastante peligroso Esto promete Salió con el cabello erizado de ese tiro Toluca tiene el balón Siña Cacho Se abre espacio y genera una gran acción El arquero suelta Contraremate Contraremate Francisco Gamboa Cacho Cacho Lo platicamos Todos Pumas Pumas ha sido sin duda el mejor Y el marcador lo refleja con nitidez, Ricardo Sin duda Sin duda Pumas mucho mejor El avión El avión Cacho Emilio Al terminar la primera parte Unam Está al frente Aficionados que viven la intensidad del fútbol Romagnoli Romagnoli Toluca consigue saque de banda Esquivel Pasan el balón buscando un espacio Excelente disparo Atajadón del arquero Así fue Enrique No aprovechó el disparo Universidad Nacional Autónoma de México Con la pelota Cacho Cortés Acción apretadísima Velarde Siguen tocando en el tuya Mía Tenla Te la presto Acaríciala Que baile a la defensa Pon el balón en el rectángulo Para el tiro de esquina Una atacada extraordinaria del arquero Que mostró Que es un gran señor Se prepara para el córner Sin duda hay esperanzas y posibilidades De seguir manteniendo el marcador arriba Con este hombre Que va a correr en serie Siña El balón es suyo Universidad Nacional Autónoma de México Con la pelota El equipo inicia un contraataque Se abre espacio Y genera una gran acción Impresionante defensa Campos Corre sin balón Saca metralla Las atajadas no se alaban tanto como los goles Pero esta sí que se la merece Se acomoda para el tiro de esquina El Toluca Metiendo sangre nueva a la cancha Hacía falta Y con esto van a tener mayor dinamismo Molestón el señor Orteguilla Parece que han decidido relajarse Y cabalgar tranquilo sobre el triunfo Yo creo que van a contener al adversario Y aferrarse a la ventaja Lo tiene Sigue el balón Sigue, sigue con ella El jugador sigue, sigue, sigue Sigue con posesión Qué bonita demostración del dominio Estaba haciendo El avión El defensivo está atento Espinosa Este tiro libre se presenta tal vez demasiado tarde Hay cambios en Toluca para mejorar David Cabrera Muy bien hecho Está adelantado Pero por mucho El árbitro tendrá que imponer alguna medida El pase le llega a la defensa Se escucha el silbatazo final Desplegaron todo su poder en este partido Que fue muy bueno Definitivamente Enrique Este partido fue un espectáculo de poder ofensivo Emocionante partido de fútbol Hasta la próxima La verdad vivimos toda la intensidad Les saludamos los amigos Ricardo Peláez y Enrique Bermúdez de la CERN ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!